¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Muchas gracias. ¿Cómo andan? Gracias por recibirnos. Por favor. Buenos días. Placer enorme. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Muy entusiasmados con este proyecto que arranca hoy, esta noche, hoy viernes. La verdad que nos tiene muy entusiasmados y estamos muy contentos. Y en un lugar hermoso, lo decíamos hoy, ¿no? En la vieja Farmacia Solís. Yo no lo conocía, la verdad, un poquito de lo que estábamos hablando recién. A mí me pasa lo mismo, pero yo he visto un montón de entrevistas, de anécdotas, de fotos, que es un lugar maravilloso. La verdad que sí. ¿Tienes mesitas? Uno puede ir a tomar algo, ver el espectáculo, ¿no? Sí, es mágico. Es como que, a ver, porque además tiene otra cosa distinta, no es un boliche con Joe. Es una sala teatral donde la gente no va a tomar y a comer, va a ver el espectáculo. Pero te brindan la posibilidad de tomar algo y comer una picada. Es divino el lugar, es mágico. De otro contexto, ¿no? Como salida. Ah, sí, claro. Y es espectacular, además, porque entrás ahí adentro y hay un ambiente. Es de Osvaldo Rey, además, que es un conocidísimo escenógrafo en nuestro país, que lo hizo. Y mantiene la estructura de la vieja Farmacia Solís, por eso se llama así. Es divino. Entrás y encontrás bollones de hace años, remedios. Es una maravilla. Vamos a dos voces, cuentos, cantos, relatos. ¿Puntapié inicial es este libro? ¿De acá es que sale este espectáculo? Sí, ese libro lo pudimos sacar en diciembre. Yo digo que más que un libro de carnaval es un libro de cuentos que tiene como tema vinculante al carnaval. Todos los cuentos, que son más o menos 40, tienen una vinculación con el carnaval. Con historias, con anécdotas. Hay ficciones también, pero con anécdotas del carnaval que en algunos casos son el disparador del cuento, en otros casos son el remate del cuento, pero todos están vinculados a temas carnavaleros. Y de esos 40 cuentos elegimos primero 20, después quedaron 12, 14. Y cada bloque es. Yo leo un cuento, que además son cuentitos cortitos. Ya en el libro son cortos, pero además los peinamos un poquito para el espectáculo. Cuartitos que duran 3 minutos. Y ese cuento es cerrado por un tema carnavalero que tiene que ver con el personaje o con el cuento, cantado por el señor Diego Berardi, espectacularmente como él lo hace, pero además versionado, porque hay temas de la falta de Araca, de La Reina, de Curtidores, de Hongos, yo qué sé. ¿Son clásicos temas esos que...? Hay muchos clásicos. Después también está el tema, vos lo recordarás bien, Coco, por más carnavaleros, el tema homenaje de los Gavis al Tucho Horta. Sí, sí, claro. Bueno, hay una cantidad. Está el tema de la radio de Tabaré Cardoso. Pero Diego los versiona, ¿no? Es que no vas a escuchar a los temas clásicos como son y no tocados por Diego en ese ambiente íntimo, con la guitarrita, con la gente cerquita. Estamos muy contentos porque va a estar divino. Aparentemente, según nos han dicho en todos lados, nunca se hizo que el cuento termine con un tema y así van los discursos. ¿Cómo no hace la fusión? ¿Cómo te llega? La fusión de esto... La fusión de ustedes dos, claro. La realidad me viene por una invitación de Fabio. ¿Te cuenta la idea? Me contó la idea, está buenísima, nos juntamos en un boliche ahí para charlarlo. Me pareció que estaba bueno. Yo había visto algo de Benedetti en su momento, hace unos años, algo parecido. Él contaba los cuentos, había como música de fondo. Pero nunca se hizo realmente esto de carnaval, digamos, que hubiera un cuentito y que se terminara alguna canción. Y está bueno, en realidad es un desafío hermoso porque son canciones en su mayoría todas conocidas. La mayoría, no, el 90% o más, son clásicos del carnaval. Entonces está bueno, la gente los escuchó toda la vida o por una murga o por un grupo de murga, por una cosa diferente, agarrar una guitarrita y cantarla junto a toda la gente ahí. Y es un lindo desafío, me parece que está bueno y la idea está buena. Porque aparte los cuentos te llevan por diferentes, lo ves bien como el carnaval, ¿no? En mi caso, por lo menos como la murga, te hace emocionar, te hace reír. Y un poquito, este espectáculo tiene emoción, tiene mucho humor. Casi todos los cuentos terminan con humor. Es más, mirá, esto fue hace poquito. Los cuentos, yo digo bien en el libro, que los cuentos tienen que hacerte reír, hacerte emocionar o hacerte pensar. Si no logra ninguna otra cosa, es una porquería el cuento. Entonces, para el espectáculo nos dimos cuenta, después ensayándolo, que los cuentos que hacen pensar no reinten tanto. Capaz que en el libro vos terminás de leer un cuento y está bueno quedarte pensando. En el espectáculo no te damos tiempo a quedarte pensando porque viene el tema. Entonces, algún cuentito que no lo queríamos sacar, pero que era más reflexivo, le cambié el final y le puse humor. El autor del libro me autorizó. Le cambié el final y puse humor. Entonces, los cuentos son o de humor o de emoción y por ahí transitan. Aparecen personajes. Dalton Rosa Rigolfo, Tito Pastrana, el que flota permanentemente, porque trabajé 20 años con él, es Carlos Modernel. Aparece Gustavo Coco Rivero, el divino querido Coco y extrañado Coco Rivero. Y un poco, bueno, yo qué sé, el bollero. Los cuentos pasan por todas esas figuras, ¿no? Bueno, como decíamos, los Gavis, por eso el tema del Tucho Horta. Entonces, un poco también es tener presente a esas grandes figuras del carnaval que las recordamos con mucho humor y, en algunos casos, con un poco de emoción. Dos funciones, ¿no? Este viernes y el próximo viernes. Hoy viernes y el viernes 26. Entradas en red tickets o en red pagos y hoy a partir de las 19 horas en boletería de la sala. Decir que no están agotadas porque mucha gente nos ha dicho que a veces en algún local le han dicho que están agotadas. No están, convocamos menos que mieres, no están agotadas todavía. Quedan algunas entradas, así que vayan tranquilos o a red pagos o esta noche en la vieja farmacia Solís. Qué lindo. Que pasan con ganas de cantar, además, también. Ah, claro. La gente va a cantar con Diego también, ¿no? Claro, obvio. La idea es que cantemos, exactamente. Obvio. Y estás con la guitarra, ¿qué vamos a hacer? No sé. Vino acá. Vamos, cantamos. Vino invitado. Hacemos un bloquecito cortito, mirá. Ah, bien. Arrancamos con este que es una parte de uno de los bloques que dice Era enero del 68. Iba quedando pronta la murga para ese año. Pero Carlos Modernel estaba seguro que le faltaba algo a la retirada. Mientras que uno de sus socios y hermano de la vida, el Pepe Gares, le decía que no, que la dejara así que estaba bien. Esa noche la volvió a escuchar en el ensayo en el Club Yale y le pareció que estaba linda, pero confirmó su idea de que le faltaba algo para redondearla. Pasada la medianoche salió caminando y el sonido de los truenos y algún rayo fotografiando su paso lo hicieron mirar hacia arriba para ver llegando ese chaparrón fuerte que lo empapó en segundos. Una vieja pizzería de camino fue al resguardo. Entró y de pasada hacia el baño pidió un whisky con dos hielos y un fainá fino de orilla. A la vuelta, con el saco en la mano y el pelo ya seco, le pidió al picero un pedazo de papel blanco de ese que usaba para envolver, se sentó en la mesa del rincón al fondo contra la ventana. Tenía poca luz, pero la suficiente. Tomó el primer trago, prendió un cigarro, con la punta del índice empujó los lentes hacia arriba, deslizándolos por la nariz hacia la frente y casi sin pausa empezó a dibujar con una lapicera pic común, esa maravilla poco común que perdurará por siempre, que redondeó la retirada de ese año y que dice, Fueron noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño, ¿qué es una murga, mamá? Murga es una golondrina que en su romántico vuelo, barriletes de ilusión, va recortando en el cielo. Murga es el imán fraterno que al pueblo atrae y lo hechiza. Murga es la tierna sonrisa que en los labios de un fierrón. Quijote es cabufonada, que se aplaude con cariño, pierna sonrisa de un niño, hace ofrenda su canción. Murga son las mil esquinas que atesoran su recuerdo, con un coro que en el cielo por siempre quiere grabar. La musa casi sin rima, del poeta que bohemio tejió en alas de sus sueños romances al carnaval. Murga es pueblo, ingenio y risa, es milonga, milonga, tú milonga, es milonga nacional. ¡Qué lindo! Fabio, Diego, muchísimas gracias. Felicitaciones y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas. Vamos arriba. Muy bien, ¿nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil con Nadia. Te vemos, te escuchamos, Nadia.